¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Pues, ¿qué puedo decir? Es una canción que te transmite mucha energía para aquellas personas que tienen ahora mismo la autoestima abajo, escuchar esta canción sería fenomenal porque es una forma de decir ¡eh! ¡Levántate! La vida es bella. Volvemos a empezar. A pesar de todo lo que nos pase, lo importante es que estamos vivos. Eso es verdad, ¿no? Seguir adelante. Les digo esto porque yo he estado pasando estos últimos días una situación muy dura en la cual lo que a mí me da energía es la música. Y en este caso, esta canción me da mucho más fuerza para seguir y seguir luchando en lo que yo pienso, en todos mis ideales, se puede decir, porque no nos tenemos que dejar. Nosotros, como seres humanos, estamos como codificados para sobrevivir a las adversidades que se presenten en la vida, a pesar de que uno mismo no hace nada, pero a veces las circunstancias hacen que sucedan cosas que a uno afectan. Y yo creo que esta canción es como una energía para mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no De ese agujero sale, ya ves el problema Mira para arriba y agradece Porque tienes una vida Pese a lo que pese, sí Pese a lo que pese, sí Siempre, siempre vibra positiva Sonriéndole a la vida para que la vida te sonría Entonces alza la cabeza que por algo se empieza Sale a caminar y observa la naturaleza Pero si tropiezas, párate enseguida y endereza Sí, persevera por lo que tú más quieras Sale hacia adelante, pero sale a tu manera Y dejo la verdad Siente la pura felicidad al actuar con bondad ¡Uts! Vibra positiva ¡Fuerte! La juventud participa porque se siente con mucha energía Vibra positiva La canción dice mucho, más que yo Expresa muchas cosas Engloba todo lo que es este mundo Todo lo que nos ofrece la pacha Y todo lo que nosotros podemos ofrecer Al mismo tiempo sabemos que hay adversidades que tenemos que vencer No todos somos iguales, ni todos pensamos lo mismo No todos queremos un mundo mejor Otros quieren otras cosas Pero pese a eso tenemos que seguir resurgiendo de las cenizas Como se dice, ¿no? La espérenos dice, ¿no? Ya suército quienes simplemente están dejando en laicer Eres especial ante ella, él te regaló el cuerpo y alma para tu felicidad, sí, ahora siéntete amado y siéntete querido por aquel que no te quiere ver caer, solo ten fe, sé fuerte, un nuevo día está por empezar, ya quiere verte Y entonces en que quedamos, tiramos para arriba o nos achacamos, el consejo que levantes la mirada, te hagas como que aquí no ha pasado nada, que no te la gane la pena, mi franza de ella, de ese agujero, de ella, de ese problema, mira para arriba y agradece, porque tienes, Mendoza fuerte por favor Y entonces en que quedamos, tiramos para arriba o nos achacamos, cuando tengo que levantes la mirada, no hay como que aquí no ha pasado nada, no te la gane la pena, mi franza de ella, de ese agujero, de ese agujero, de ese agujero, de ese agujero de ese agujero porque disfrutan de este tipo de canciones veo que la juventud que sigue a cancha aún tiene esa fuerza esa capacidad de percibir que la vida es un tesoro ahora ni ni hasta más isca y la gente se abandó en las que se vio a la gente que se abandó en las que se vio a la gente que está en la vida la gente que se engana la gente que está en la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.